holi chiquis espero que estén todos muy demasiado bien primero de todos los que nos vemos en yo soy Cristi este es mi canal y los dejo inmediatamente a sufrirse aquí los dejo en el botón en el rojo de sufrirse en inglés es gratis y sufríe en fin aquí estamos en un vlog de nuevo no sé si voy a juntar lo que hice ayer, que ayer no hice mucho así que si es que están viendo eso si es que las junto de ayer les voy a juntar aquí al ladito los videos de ayer me dije no, no nomás porque grabé tan poco y en verdad tiene un sentido bien, estamos listos vamos al outfit porque tengo que salir rajada al dentista a la bluquería hace mil cosas así que acompáñame ahora anda con este piso para todos lados lo saca de mi pieza y lo trae para donde es que cuidado con el horno que está caliente Agustín ahí está caliente, ahí no devuélvete para el otro lado entonces él anda con eso para alcanzar todas las cosas y no se que quiera hacer que lo puedo limpiar la casa pero no puedo todavía porque Agustín saca porque espera que se vaya y voy a hacer el aseo eso para que quieres eso? no te sirve para nada a ti mamá no te sirve para nada mamá am 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 así así sí ya te va quieres agua en tu vaso o que quieres? te eches agua no quieres? no bueno hay que saber mamá que? mam son teguerines son teguerines no eso no se juega mamá que? mamá el arroz no se juega con el arroz mamá más te lo paso pero ten cuidado porque está pesado ay no entiendo que quiere este niñito no se juega con los teguerines no se juega con los teguerines Agustín no no se juega con los teguerines mamá que? no me gusta ya estoy con las manos todas las cosas me estoy poniendo el como se llama? el pre champú de beca para lavarme el pelo y hice un paquete de Daymonkey porque viene una empresa de envíos a retirarlo es que bueno teníamos envíos pendientes y se nos atrasaron todos los Daymonkey porque se enfermaron todas las guaguas la Carol era la que hacía los envíos y la Carol se le enfermó la guagua que tenía nada del pupo a la ganada también se le enfermó su guagua y el pupillo también se enfermó pero el pupillo estaba con un refrión creo que la la hija la Carol estaba como con una monquiti y la hija el hijo era ganada como con su incisiones entonces estábamos todas para que va y yo como estoy sin auto no podía dejar de inaugurar y tengo un Stark en cerca pero caminando son como 20 minutos y como ando con el pupus sin coche no podía ir sola con él caminando con él sintiéndose mal con el frío que está haciendo entonces bueno, en fin contratamos a esta empresa y yo tengo un pedido y la Carol tiene el resto así que la empresa va a ir a buscar a la casa de la Carol todos los pedidos que tiene ella y después salir para acá y me gustó porque primero nos costó encontrar porque todas las empresas de envío generalmente te piden como un mínimo para despachar ¿cachai? como que tenéis que tener 3 paquetes para arriba como mínimo para despachar o sea para que te venga a retirar y como yo tenía uno acá en mi casa y la Carol tiene el resto no encontrábamos que nos que nos viniera a retirar el 1 que tengo yo pero en fin ya encontramos ya encontramos así que me voy a poner esta cuestión para dejar tan sastrosa me voy a poner un buzo yo creo y voy a deslajar el paquete después tengo que dejar el pupito que viene a Joaquín a buscarlo me voy a bañar el día que se viene el vivo la segunda parte la segunda parte de del vivo que ya sabe que del otro Instagram así que eso hoy día voy a hacer un día de contenido de mucho contenido les voy a grabar un video que tengo pendiente para grabar que es contestando las preguntas que me dejaron en Instagram hace rato que las tengo guardadas espero no haberlas borrado porque siempre borro todo en el teléfono y y que más hacer el vivo en Instagram después hacer el vivo de aquí en Youtube y eso tenía planes por el día pero nos equivocamos era el miércoles canchen que iba a juntarme con el tibet mi amigo que ustedes ya conocen el miércoles o sea hoy día martes íbamos a salir a ver un comediante y después íbamos a ir a carretear lo que siento que él me mandó como a la entrada del comediante y me dijo ya el martes la cuestión y yo siempre quedé con el martes pues y la cuestión es que ayer me di cuenta que no era el martes era el miércoles y le dije al pipe como me dijiste que el martes y es el miércoles y me dijo no es el martes y le dije no voy a lanzar de aquí 14 de junio el martes 13 uy es martes 13 acabo de escuchar no? o no? ay estoy perdida en fin en fin cuento corto el humorista no era hoy era o sea no era hoy martes era mañana miércoles y yo ya tenía todo el martes planificado para mira como hueón que va a caer el martes porque voy a ir a ver esta hueá y yo no quería ir a esta hueá pero bueno lo voy a averiguar pero mañana como yo quería que fuese hoy tenía planes para el martes pero bueno entonces el martes quedé sin planes aburrimos con vuestra ah tengo twerk verdad tengo twerk hoy día con chalona tengo que avanzar todo mi día y día ay no sé en fin está con ataque brutal porque le dije le dije que se hiciera las chalitas pero él quería las rojas pero las rojas ya no le caben le quedan chicas hace rato que le quedan chicas pero que las quiere meter a la fuerza y está así porque no le entran y no quiere entender que le quedan chicas no quiere entender entonces así está mi amor ahí está ya ahí que te quedan chicas acuérdate no te puedo sacar los pantalones ahora se quiere sacar los pantalones ya son las 12 13 voy a esperar hasta las 12 y media bueno bueno y me voy a meter a la ducha no antes de meterme a la ducha voy a ordenar todo porque tengo que lavar un poquito de losa y tengo que sacarle la caca a la chomis ventilar, barrer bueno hacer el aseo más rápido hacer mi cama y después lo voy a bañar no sé que voy a cocinar hoy día para almorzar francamente os acabáis poquito así que ahora puedo descansar mi mente ya chiquis no sé en que martes quedé pero ya estoy lista me puse esta faja ahora porque antes me ponía la otra porque antes me ponía la otra y yo me puse esta se me ha cagado bueno en fin queda poquito para el live de hoy voy a hacer el live que horror me hice un almuerzo rápido pensaba no almorzar pero me di un poquito de hambre así que me hice un almuerzo chico pepino con tomate con palta así ya voy a ver esto ahora rapidito aquí acostadita y después voy a hacer el video de instagram así que si no están todavía suscritos en ese instagram eh vayan vayan a hablar tienen que mandar mensaje mandar mensaje en el instagram y eh les voy a contestar a ver les voy a aceptar en fin voy a almorzar además estoy en un cafecito con leche y manjar porque no tengo azúcar y estoy cagada de frío así que voy a hacer esto para empezar el vivo antes que todo el outfit obviamente su hey monkey estoy contragmoda que estoy con zapatillas arriba de la alfombra y me puse la bufanda así como hello en fin vamos llegamos estamos llegando no llegamos todavía al voy a cruzar mi hijito al como se llama esto? al dentista Liz Taylor el problema es que se me dio cargar el teléfono anoche me quedan 15% de batería y tengo caleta guastase se me va a apagar está bien la fría saliendo anestesiada 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 hasta el loli vamos a donde el jefe ahora y ahí donde siempre vamos llegando donde el jefe está frío para arreglar este pelo horroroso ahí estamos mira 10 de garcía que me va a decir saliendo miren ya no tengo raíz me encanta vamos al sol para que vean el color que lindo amo y ahora voy caminando por la boquindo hacia abajo estoy clara de hambre porque no desayunamos voy a juntar con la Kay tenemos altas cosas pendientes así que voy a juntar con la Kay y hasta aquí cerca justo coincidimos yo tenía peluquería entre Jeffrey a la once y yo tenía que estar a la once en escuela militar porque iba a ser una cosa una amiga de ella a la once yo a la once en en Manquehue es una estación de diferencia así que estamos al lado voy caminando para abajo para encontrarnos en el camino voy a ver si paso el guacamole que ustedes ya lo han visto muchas veces en vídeo porque como está aquí y ahora me queda tan re lejos aprovechando para comprarme uno para almorzar hoy día ya vamos ya vamos esperemos a la Kay que viene en camino voy a ver si voy a hacer en tiempo real me quedan 9% de batería y yo voy a llorar yo salí como con 15% ¿se acuerdan? palorto y ahora vamos por un ¿cómo se llama? ah lo cargué en el dentista ya compré mi burrito aquí con una bebida estoy esperando la Kay que mi hijo estaba 5 minutos caminando ahí viene la Kay hola 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 ¿cómo estás? ¿qué te compraste? compré el burrito mientras qué rico ¿vas a compartir uno? no ¿en serio? el burrito burrata buena esa es que sí no compras nada ya lo puedo yo te lo paso micros hay él aquí otra, la gente le pido aquí hay él aquí ahí hay 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 Me quedan 3% de batería. ¿Todavía? Sí, el que lo puse en modo avión. Para que no lo chupara más. Hoy se me está haciendo anestesia y me empezó a oler. ¿Qué pasó? Anestesia al diente. Me empezó a oler. Vamos a comprar una bebida, me quedan 1%. Hola. Me voy a desquietar el oxo. De aquí. Me quedan 1%. Me voy a la casa. It's Taylor. Dale, me voy a comer el guacamole. Ahí estamos con la que. Ahora vamos a pasar a grabar. Ya tenemos listo lo de miembros, cuéntame. Hicimos lo de miembros. La que me ayudó a hacer la web de miembros. Yo no podía hacerlo porque no entendía. No me hacía, weón. Así que ya quedó activado. Tengo que esperar que yo no me acepte. Sí, y ahí estamos listos. Y ahí estamos listos. Así que vamos a ver ahora. Vamos a grabar algo. Y cuando esté la web de miembros les voy a avisar. Para que se suscriban también aquí. Porque vamos a hacer... No sé, no tengo claro. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a hacer weas sin censura. No sin censura. Pero vamos a hablar weas que nos voy a hablar normal. ¿Cómo no? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Eso sería como para miembros? Sí, pues para miembros, po. Porque yo este contenido que voy a hacer contigo es para miembros. Ya. ¿Cachai? Esto no es para el blog. ¿Hacemos dos? Sí, pues tenemos que hacer uno para tu canal y uno para el mío. Ya, perfecto. ¿El tuyo puede ser? ¿Te atreví a decirlo? Te atreví a decirlo. ¿Qué opinas de ti? Algo que nos digan los haters. Nombra el post. Nombra el podcast. Algo que nos digan así como siempre. Como el para qué se juntan. Curtan la de juntarse. Basta de juntarse. No se junten. No juntas. Las malas juntas. Las malas juntas. Las malas juntas. ¿O no? Sí, pues eso fue así. O... Contra viento y marea. Es romántico. No, algo así que sea como... Como que sea una talla. El nombre debe ser una talla a la vez. ¿Cachai? Qué difícil. Nombre por podcast. Las... O las pesaditas. Las antipaticas. Las agrandadas. Las agrandadas. Agrandadas, podcast. ¿Cómo decir? ¿Pero las agrandadas, weón? ¿A ti? ¿A mí? ¿También te agrandadas? Sí. Sí, por eso. Es que nos han dicho de todo. Nos dicen que nos creemos. Nos dicen que somos muertas de hambre. Que somos pobres. No, a mí. Pero de cuica. Derrotas. Ordinarias. Derrotas de hambre. Derrotas show. No, a mí me gusta. Derrotas show. Derrotas o deflites. De flites show. Y show, lo que me gusta. Sí, sí. Es que se parece que es una inspiración de él. No, 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 le estamos copiando algo. O le estamos, así. Son mi... Nuestra inspiración. Sí. Sí, por no decir copia. De siempre seguida. Sí. Ya. Derrotas show. ¿O no? Sí. Está bien. O deflites show. ¿Qué me refieres? Sí, deflites. Eso es lo mejor, ¿no? Deflites show. Sí, está bien deflites. Sí, porque siempre nos trajo el deflites. Sí. Sí, es verdad. Ya. Maravilloso. A ver, ¿para dónde grabamos? ¿Para el mío? Sí, grabamos primero. Ya. Espérate. ¿Qué vamos a grabar primero? Yo creo que no paramos nunca de hablar. En ningún momento. Terminamos de grabar. No, no. En ningún momento dejamos de hablar. Fluyó totalmente. Yo creo que lo bueno de eso es que, claro, es como una mezcla de show con el cine editar. Encuentro que esa cosa de cine editar le da como un plus, ¿cachai? Porque... ¿Qué? ¿De la Pamela Díaz? Mm. No, pues yo ahora te hago la entrevista de cine editar. ¿Qué se va a parecer? Ah, pero me gusta esa cosa de que no edicino. Sí, sí, sí. No edita. Sí, no queda edita. Que no haya cine editar porque al final... Ay, que te revela, guay. No te preocupes. No te preocupes para tener otro ángulo. Porque me gusta que... Que sea natural. Sí, sí, sí. Sí, eso. A mí también me gusta. No estoy corrigiendo nada, ¿cachai? ¿Sabís que por eso me gusta? De repente yo corrijo, guay, cuando hago videos como... Digo, los howl de chen, porque los vlogs nunca los veo, guay, los veo, no guay. Pero en los howl de chen, de repente corto las muretillas. Porque ahora digo, eh... O los silencios cuando estoy guardando el paquete de nuevo. Claro. Igual así. O doblando la ropa a meterla. Pero, como... El ir corrigiendo, guay, como que digo, hola, ¿cómo están? Ay, no me salgo, madre. Sí. Hola, ¿cómo están? Pero no, ¿cachai? Esa agua no... ¿Qué pasa? Y yo como persona que consume contenido y tu contenido en general, me gusta mucho eso de tu video que yo sé que viene tal cual, ¿cachai? Que no editaste nada porque no tenés nada que esconder, porque eres totalmente transparente. Y si yo digo la hueá, digo, y a veces después digo, ah, porque es esta hueá, pero me importa la rafa, el azúcar, ¿cachai? Claro. Como el mismo video cuando estaba judeando mi mamá y mi hermana acá. Estaban ir cagando en mi casa y la hueá, y yo subí toda la hueá, y la gente... Sí. Alguna gente atacada. Y es como, hueá, es que... Yo soy así, como que yo reacciono así en ciertas situaciones, porque todos somos humanos, todos no enojamos. Sí, loco. Y esas horas que me decían, ¿cómo hablas así? Sí, es que la gente es toda tanta. Nunca te haya enojado. Te cuento que ellos dirían, Samia, a ver algo, te apuesto que serían más o menos que tú. Y yo, nunca te haya enojado en tu vida, ¿verdad? Nunca te haya enojado en tu vida, ¿verdad? Nunca te haya enojado en tu vida, solamente, claro, que no te dais cuenta porque... Yo, cuando estaba grabando, ah, estaba tensadísima, y yo decía, ah, no sé qué, normal. Y después yo vi esa hueá, y aparte, porque dije, hueá, a ver cómo está esa parte, porque dice, obviamente, ahí va a haber gente que me va a comentar hueá. Porque siempre... Y la revisé. Y cuando me escuché, dije, uy, qué agresor. Porque en ese momento no lo siente. Entonces ya, esa gente que comenta hueá, dice como, ay, esa gente puede estar enojada y todo, pero claro, no se graban y no se revisan después cómo actuaste. O a veces es al revés. Que tú pensáis que pasó algo terrible, y yo con el más a veces digo, no, qué terrible, me voy a separar, y después lo veo y digo, no fue tan grave, ¿cachai? En mi mente fue mucho más grave. En los momentos como estáis... Es diferente verse. Sí, pues, entonces al final es como... O sea, hipócrita en toda esa gente que era como, ay, cómo me voy a seleccionar y así la hueá, y es como... Es que no tienen tanta empatía, ¿no? Sí, y segundo es como, hueón, yo estoy dejando el video así tal cual, porque así pasó las cosas. Exacto, yo podría editar esa parte. Yo podría editar, podría haber borrado todo eso, y haberle dejado todo lo bonito del video, ¿cachai? Claro. Pero bueno, ese día fue un día súper estresante, estuve súper enojada, hueón, y me lo sé, y agarré chaval limpia, aunque ni siquiera las putillas, fue como, está que cagando mi casa, y a todo como que ya casi que en broma, hueón. A ese video, ¿cómo le pusiste, cómo se llama? El pupo conoce el departamento. Yo a ese video le hubiera puesto, me enojo con mi mamá y me tienen chata, a eso me cuento yo, porque para llamar más gente, chau. Si al final nosotros vivimos de esto, y si llega más gente, nos hace mejor, ¿cachai? Esa es la hueá, pues. Chau. Yo también le pongo, por ejemplo, hay veces que estoy haciendo un timelapse y me peleo con el Marcel. Sí, me enojo con el Marcel. Sí, indignada, no me divorcio, chau, porque en verdad en ese momento siento eso, entonces digo, chau, y te juro que tiene más vista. Y es la hueá, que después la gente, hombre, a ti te critican eso, como que, ay, como te voy a armarse, pero ven un título de, ay, marzo no sé cuánto, y van todos poniendo, ¿cachai? O a lo típico cuando uno se mete en polémica o habla en la hueá de polémica, ay, todo el día hablando polémica, le metes polémica, pero tú, Polina, la polémica, y todos van a verlo, le encanta, ¿cachai? Pero se contraízan solas, ¿cachai? Sí, no les gusta asumir que les encanta, yo les digo, ¿ustedes viste el título del vídeo? Porque al ser vivo le pongo respondiendo a los haters, ¿qué hay? Me dicen, para de responder a los haters, ¿pero viste el título del vídeo? No, pero es que yo era un hater, y es como vos, por ser, viendo que yo le puse, claro, tú le poní la hueá y como, de eso se trata, ¿para qué abriste? Claro, exacto, como que abren, para pura criticarte a la hueá. Sí. Pero es estresante esa hueá, pero por eso mismo uno tiene que ser tan, eh, como mirar todo desde afuera, esto no me va a estresar. Como los comentarios no me van a estresar, yo estoy, yo respiro, y leo comentarios, ¿cachai? Una vez, por ejemplo, me pasó que vi un comentario tuyo, y bueno, terminé llorando, en un canal, en un vídeo tuyo, y te acordás que lo puse en Instagram, y dije, me rompieron. Ah, me rompieron, porque entré débil, ¿cachai? Porque entré débil, después yo decía, ya, a ver, chao, y me entraba yo como con la, con la madre. A mí, no sé, cuando, es un comentario, es como, es que a mí, ¿sabes lo que me pasa? No me afecta sentimentalmente, me afectan en que yo me, yo reveo mucho, y cuando veo un comentario malo, no es que me afecte sentimentalmente, me dan ganas de que esa hueona estuviese al frente mío, y romperle los psicocombo, ¿cachai? Me dan ganas de pegarle a alguien, me dan ganas de sacarle la concha a su madre. Te libera por el sol. Entonces, es algo que él me enoja, porque digo, bueno, ¿qué rabia esto? Están leyendo la hueona de tirarle el frente, va a romper el hocico, ¿cachai? Esa es la hueona, no, que yo soy erosiva. Entonces, esa hueona que él me llena de rabia cuando veo comentarios así, como que no es que me afecte, es como que, ay, voy a llorar, ¿por qué me dijo esto? Sino que me dan ganas de sacarle la chucha. Y digo, ¿qué rabia? Porque no tengo a quien sacar el trigo, que no sé quién es esta hueona, pues. Pero si me va en la calle, ¿se aseguró que no me va a decir nada? O sea, porque, bueno, hay mucha gente que aparece que le caigo mal, pues después de la hueona tiktok, yo me di cuenta que le caigo mal a mucha gente de aquí empezaba. Pero, me importó de rajar, pero en la calle, nunca en la vida, alguien me ha dicho algo, ¿cachai? Algo malo, nunca me han gritado algo malo, nunca me han dicho algo, digo, ¿cachai? Porque en la fila de GH yo me acuerdo que era una locura, si te hacían puras cosas errosas. Yo soy hater de Twitter, como dice, como en la canción de Bad Bunny, que dice como, los haters no salen, los haters no salen, viven en Twitter, algo así. Ah, ¿es bueno? Que literal, o sea, los haters no salen, están en internet nomás, pues. Sí, sí, verdad. Esa es a mí la que me afecta en los comentarios, que me dan ganas de pegarle a alguien los huevos, porque no sé quién es, no la tengo frente. Claro. ¿Cachai? Pero no es como que me afecta en el canal. Te hace liberar cortisol, estresar, y toda la cuestión, y al final te hace mal para el cuerpo. Sí, po, esa es la verdad. Pero cuando uno es como, ay, que raíz, que buena sea. Pero cuando son muchos juntos. Sí, pero por eso tú tenés cuando entrés a comentarios y decís, ya, esto no me va a afectar. Y cuando tú dices eso, te juro que te cambia algo en tu cabeza. Te lo juro. Pruébalo y te va a cambiar algo en tu cabeza. Ah, ya, me va a salir una estúpida. Sí. O una estúpida. Listo. Y leí la cuestión y puedes bloquear. Chao, chao. O si no, también tener moderador. Sí, cuando mucho yo lo bloqueo, porque. Eh, cuando al momento me comentan una hueá mala y la dejo a lo mismo. Pero cuando esa persona es repetitiva. Sí, po. La verdad es bloqueo una hueona, porque la hueona, todos mis videos los comentaba en mierda. Sí, sí, ¿verdad? Y es como, bueno, tenés video social. O sea, o vida propia, hueón, porque la gana ponía como, me cargan los videos esta hueona. Todos, todos los videos con el niño atrás, mamá, mamá, mamá. Bueno, literal estúpida, porque no sé todos mis videos así, porque hay veces que no está ni con el pupu. Bueno, hay veces que ni lo muestro. Hay veces que hay muchos videos sin pupu. Entonces hay gente que me dice. Ay, el pupu, ¿cuándo? Porque hay gente que luta el pupu, ¿cachai? Y hueón es guagua. Lo que pasa es que esa hueona no tiene hijos. Me da lo mismo. Pero la cosa es que ahí. Las hueonas están todo el día. Dice hueá y meto. Y que ahí se despliegan los comentarios, po. Sí. Y ahí veo que la hueona, claro, todo lo que me había comentado, todo era mierda de ese estilo, ¿cachai? Entonces era como hueón, ¿y por qué la hueona se tortura a ella misma? Sí, ¿cachai? Se torturan. Son como adictas abiertes. Pero me odian, o les caigo mal, o les carga mi línea como él me escribió, pero me veí todos los videos. Sí, po. Es raro eso. Esa hueá es como, trátate, hueá, trátate. Yo le dije cuando era un video. ¿Busca y estresarte? O sea, trátate de andar en psicólogo, no sé. ¿De verdad que a lo mejor eso necesita terapia? Porque no es normal, po, hueón. Te lo tengo que decir, perdón, el comentario sobre el cuerpo. Los ojos con esta luz se te ven brígidos. Ah, que esta hueá tengo la luz encima. Se ven como de tres colores distintos. Como gris, como verdoso, y al medio como miel, una hueá. Ah, tengo como una mancha al medio, ¿cómo decir? Te agarra tres colores y parecen ojos de gato, así. ¿Cachai los gatos que tienen como el ojo como de... Oh, brígido, hermoso. Esta luz es muy linda. ¿Vamos a hacer podcast? Sí, vamos a hacer podcast. Ahora, para los miembros de aquí. Sí. ¿Qué vamos a hablar de aquí? ¿Cuál es el tema? Ay, vamos a reaccionar, vamos a hacer un reaccionando, ¿no? ¿Tenimai? Pero no será muy tarde para el país. Ay, verdad. Porque va a ser la próxima semana, po. Y ahora va a ser el boom de ahora. Creo que va a ser un vivo sobre eso. No reaccionando, pero hablando sobre el tema. Ahora, pronto, para como... Como está caliente la expresión, la gente se va a meter mucho. Claro, ya va a estar pasado, a no ser que te lo acepten rápido. Porque a mí, el canal principal me lo aceptaron en un día. Pero ahí tendría que estar... Claro, no sabemos. Ya, mañana, supongo. Vamos a pensar. Ponerla ahí, porque de allá no me voy a ir. Liz Taylor, acabo de grabar el podcast para este canal de miembros. Aquí, en mi canal, así que... Sí, qué bueno, siento. Tienes mucho chismesito. Hablamos hartos chismesitos, así que... Para que vayan a unirse a miembros. A miembros. A miembros, me pegó tu miembros. La que dice miembros, que se me pegó. Vayan a unirse y van a ver hartos chismes, en realidad. Porque ahora que se vienen chismes, se vienen chismes. Todo lo que dé lata, mostrarlo acá, se va a ver en miembros. Así que sigan. Y está por una lucha. Va a haber exclusión. Por ahora está una lucha, así que aprovechen. Está lucha, está re barato. ¿Me re barato? ¿Re barato? ¿Cuál es de tu lado? Este para acá. Este es mi lado, otra lado. Ahora estamos acomodando para otro video. Para otro video que salga diferente. Estamos haciendo hartos videos. Déjame mascar mi burrito. ¿Qué? ¿Qué burrito? Este que tengo aquí. ¡Guau! De verdad, tu burrito. De estar más helada a cuestión. ¡Mmm! Está rico. Me gusta el lado. ¡Sí! ¡Mmm! Brutal. Ya empezó el vecino. Estamos a mitad de un video y el vecino estalla todo chancho. Y a la que se le cortó el video porque le salió que se le lleno la memoria. Porque hemos grabado muchas horas, pues. Ya, mucho rato, claro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a desentralar TikTok. Siempre... Ah, TikTok es lo que más tiene. Sí, es muy pesado. Ocupa mucha memoria TikTok. Sí, mucha. Como que cada cosita que guardáis te ocupa mucha memoria. Sí, la cara. Le damos si me lo reconoce. Ah, ya. Desentralado. ¿Cómo va a tener la música para que no se escuche? Sí, no, no importa. Si no, porque yo me le pongo el tum tum. Bueno, un extracto muy chico porque esto va a estar para el canal Blackie. Sí, es una entrevista a la Cristi con cosas que nunca habíamos hablado en la vida. Nunca yo había escuchado. Sí, es cierto. Son preguntas muy random. Es que ahora es canal. Mucho rato grabando. Bueno, estuvimos sentados en el suelo grabando como 20 años. ¿Cuánto pide hicimos? Hicimos uno para tu canal. Hicimos uno para mi canal para miembros. ¿Para miembros? El blog. El tuyo de miembros. El mío de miembros. Y la entrevista. Y la entrevista para tu canal también. Y bueno, el blog que estoy haciendo para hoy día. El blog para mi canal. Mira, esta cuestión. ¿Te voy a grabar tres videos? ¿Verdad? ¿Y tú dos? Sí, dos. Oye, qué bueno eres. ¡Chami! ¿Cómo te lo vemos, flaca? ¡Chami! ¿Cuántas horas llevamos? Bueno, no sé, nos juntamos como a las doce y media. Sí. Pero llegamos a cada no sé qué hora. A las dos. Pero llegamos a cada no sé qué hora. Pero llegamos a cada cinco horas al tiro. Es como a las cinco y media. Cinco horas ya. ¡Chao! ¿Qué haces eso ahí, por favor? ¿Qué haces eso ahí? ¿Qué haces eso ahí? Ahí en el sector. Así, mira. Si te voy a bajar de el sector. Ahí ya. Ya. Ahí te la concesitaría. Ahí ya sale. Ya. Y ahí, vay a salir por Chacabuco. Ya. Tenés que hablar para allá. A la esquina hay una floriría, como una esquina de un piosquito. Y ahí, hacia abajo está el líder. Y ahí está el marco que está el medio, está el líder, está ahí. Bueno, está abajo. Pero me acuerdo que ya tenías que ir a la boca a la esquina. Sí, vos. Verdad. ¡Gracias! ¡Chao! 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 Yo voy a decir si te lo voy. Listo. Ahí se fue la que hay. Cuando me voy a comer mi guacamole. Porque me queda un poquito de tiempo libre. Hoy día tenía tuerca a las cinco y media. Perdóname, Muri. Yo amo tus clases. Pero no alcancé, weón. Porque son las cinco y media. Se nos fue la hora grabando con la que hay. Grabando contenido, grabando contenido, grabando contenido. Y de repente terminamos. Mira, la hora es cinco y veinticinco. Y yo, ¿qué es tu madre? Twerk. Así que tuve que ponerlo al canso de llegar. Por ni un motivo. Quedan cinco minutos para llegar. Para que empiece la clase de las cinco y media. Y se me fue la hora. Y como que se me fue la hora. Y como que se me fue la hora completo. Como que grabamos tanto. ¿Qué es ese bicho? Ay, es una mini abeja. Miren, miren. Cuando se se alcanza, a ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Él me da y me dijo, ven acá. Yo le hice lento. Puta, no se ve nada, weón. Pero es una mini abeja. Y está por el otro lado. O sea, está por fuera, no por dentro. En fin. Ya por eso. Y no por la tuerca. La loca. ¿Qué voy a decirle yo? Nada, nada, nada. Eso. Y yo tengo muchas cosas que hacer. Me queda un tiempito libre ahora. ¿Dónde es mi burrito? Ahí. Dejé abandonado. Voy a entrar al baño. Antes. Son las cinco y media, como les dije. No alcanzo a llegar a tuer. Y me tengo que juntar con el pipe a la ocho. Pero un poquito antes de la ocho, me dijo. Como siete cincuenta. Siete cuarenta. Entonces. Porque tenemos muchas cosas que hacer hoy día. Les voy a mostrar. Tenemos un. Ay, yo creo que no había el video hoy día. Entonces. Ay, voy a hacer un vivo para YouTube. Porque ayer no hice. Eso vamos a hacer. Ya, chiquis. Así está. Vamos a irte el flow. Vamos a salir. Tengo que ir a ver un humorista. Que me invitó el pipe, mi amigo. De la vida entera. Que tenía un trapo. Y me dijo que me invitaba. Entonces vamos a ir a ver un humorista este. Que no lo conozco yo. Y parece que vamos a ir a carretear. Yo creo que voy a dejar el video hasta aquí. Para poder subírselos. El día de hoy. Porque tengo que subir el vlog de hoy. Y no sé en qué momento se los voy a subir. Así que. Espero alcanzar. Si no. Lo siento. Están viendo todo el rodillo. Recuerden que activamos el canal de miembros. Tazó Luquita. Estábamos viendo. Estábamos probando. Y ahí se puede ver el video que va a ir para allá. Y vamos a hacer vivo allá más exclusivo. Después. Para ir contándole mis andanzas. Después de que terminemos con el chismecito en el Instagram. ¿Ya? Y eso. Así que. Les espero por allá, chiquis. Las amo. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.